Jordani Valdespín, quien tuvo una actuación ofensiva destacada en la victoria en entradas extras, la entrada número 15 para los Tigres del ISEE frente a las Estrellas Orientales, también vimos cuadrangular para Jordani. En las últimas semanas hemos visto que has mejorado tu ritmo ofensivo y que le has estado conectando bien a la pelota. ¿Has hecho algunos ajustes, Jordani? Bueno, sí, hay que darle gracias a Dios por todo, tú me entiendes. Yo siempre llevo el terreno de temprano, trabajar lo tengo que hacer, y nada, me estoy trabajando extra lo que antes del juego y para ponerme ready y coger el swing que yo tengo que hacer y gracias a Dios pude conectar un par de gis importantes para el equipo y ayudar al equipo a ganar. ¿Y cómo ustedes hacen un partido de entradas extras para automotivarse? ¿Con hambre, cansado y todo eso y tener que jugar mañana un partido temprano? No, tú sabes que ya esto es lo que nosotros decidimos, tú me entiendes, jugar béisbol y uno nunca sabe si vamos a jugar nueve inis o cómo vamos a hacer hoy, que jugamos quince entradas, tú me entiendes, y nada, nos mantuvimos juntos toditos, dando ánimo al equipo, hacíamos jugadas y nada, al final tuvimos la victoria. Gracias, Jordani, felicidades. Gracias a ti. Seguimos con más de Licei TV, estuvimos conversando con Jordani Valdezpin, otro de los que tuvo una actuación ofensiva muy buena para la victoria número 15 ya de los Tigres de Licei.